Ayer, antier, me parece, salieron las notas, una declaración del profesor Alberto Ruiz Meléndez, precisamente, y decía ahí en esa declaración que el secretario particular de Sinyancen, Efraín Lizarra, si no me recuerdo, era la cabeza de esta red de venta de plazas de esta administración. Es lo que decía en esa declaración. El maestro, y algo que no se ha dicho, pues es el culpable de la venta. El que acusa es el que las vende. Es el que está siendo investigado y se le demostró que en efecto hace esa maniobra de corrupción. Que no se dejen convencer por alguien que se acerca y dice yo tengo la forma de venderte una plaza porque al final de cuentas se logra detectar esa venta y él se queda sin el dinero que le mocharon o le cobraron y el otro se va a la cárcel. Esta red no viene de ahorita. La investigación es del gobierno que nos antecedió y la investigación ya está llegando a la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a dar a conocer, no solamente por esta cuestión de corrupción, sino también por otras sanciones administrativas a los funcionarios que desde Duarte, ahí en la Secretaría de Educación de Veracruz hicieron procedimientos que los inhabilitan para la función pública de acuerdo a la penalidad que tienen. También, si es una lista larga, entre esos está el exsecretario de Educación de Miguel Ángel Llunes Linares, de los que yo recuerdo, está también alguien de Duarte de muy alto nivel y que se hacen acreedores a esta inhabilitación como primera penalidad. Hay delitos que con la Fiscalía Anticorrupción podrían irse más allá, pero la primera pues es la inhabilitación. Y con respecto a este maestro, pues si él tiene las pruebas de lo que dice, que las presente, es relativamente sencillo ir a la Fiscalía Anticorrupción y presentar las pruebas, porque lo que yo sé es que hay una prueba en contra de él. Claro, hay un video y hay pruebas para llevarlo a la cárcel.